Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores. ¿Saben cuánto respeto el dicho de cada uno de ustedes, aunque a veces no comparta sus argumentos? Creo que el Senado ha dado muestras de tener una gran capacidad y altura de miras para lograr grandes acuerdos que permiten consolidar las grandes reformas de este país. Creo firmemente que hoy nos hemos metido a un falso debate. Porque creo que el debate de hoy no era sobre el federalismo, que debe estar a discusión sin duda, que tenemos una comisión en este Senado y que esperemos que esa comisión organice muchos debates sobre el tema de federalismo, sobre el tema que nos encantaría opinar, sobre el que nos encantaría hablar y sobre el que muchos hemos presentado iniciativas a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia. Digo que es un falso debate. Porque nadie, y yo no escuché aquí a nadie, y tampoco escuché al Presidente de la Mesa que iba a decirlo, que se invitaba el próximo martes a un homenaje al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por el acto que aquí se celebraría. Nadie lo dijo. No se ha planteado así en ningún momento. Y parecía ser que a lo largo de las intervenciones, quien nos ve, quien nos escucha a través del canal del Congreso, pudiera creer que alguien planteó que le vamos a hacer un homenaje al Presidente de la República. Jamás se planteó así. Por eso creo que hay que regresar el debate a su justa dimensión. El tema es que el Presidente de la República fue invitado por el Senado. El Ejecutivo viene al Senado sólo cuando la ley y la Constitución lo señalan o cuando el Senado lo invite. Y en este caso, amigas y amigos, el Senado invitó al Presidente de la República el próximo martes para que pudiera acompañarlo en un evento que el Senado de la República organiza. Y a ustedes les consta que Enrique Peña Nieto ha dado muestras de profundo respeto por este Senado de la República. Ha dado muestras claras de su espíritu federalista y de respetar a los poderes y particularmente en el caso del Senado ha habido un respeto irrestricto a nuestras decisiones, a nuestras deliberaciones. Muestra de ello fue que las grandes reformas que se han dado, las iniciativas no pasaron exactamente como las mandaba el Presidente, sino con las aportaciones de todas y de todos ustedes. Luego entonces, tenemos que contribuir y yo vengo a pedirles aquí a la tribuna esta tarde para ya concluir con este debate. Un voto de confianza a la mesa directiva del Senado de la República. Démosle el voto de confianza al Presidente del Senado porque yo no coincido con quien aquí dijo que es alguien que tiene como atribución prestar las instalaciones. De ninguna manera y puedo probarlo. Ustedes lo saben. La ley es clara y dice que el Presidente del Senado conduce las relaciones con los otros poderes. No es alguien que preste la instalación y este evento que ha organizado el Senado no es un evento de otro poder. Es el Senado de la República y en ese tenor quiero invitarlos a todos a que tratando de lograr un acuerdo y un consenso y darle fin a este debate podamos otorgarle ese voto de confianza a la mesa directiva para que organice un evento que tiene que ver con el tema de federalismo y al que ha invitado el Presidente y lo pueden invitar a inaugurar o a clausurar pero que en ningún momento se planteó que vendría este recinto a un debate porque no es un evento relativo a un debate sobre federalismo con el Ejecutivo Federal al que lo podemos invitar claro que lo podemos invitar yo creo que no podemos escatimar la presencia del Presidente de la República porque aquí se han organizado cientos de eventos la mesa directiva y con la presidencia de los tres grupos parlamentarios más grandes ha organizado eventos a los que no le hemos escatimado la presencia a nadie y al contrario se han prestado estas instalaciones para todo tipo de eventos incluidas para nuestras entidades federativas como ha sido muestra las exposiciones y exhibiciones que aquí se hacen luego pues que mensaje mandamos a la Nación si cuando se organiza por el propio Senado un evento pareciera ser, solo digo pareciera ser que queremos escatimar la presencia del Presidente de la República ni de la del Presidente, ni la de nadie aquí hemos recibido a todos con respeto y por igual por eso hago este llamado porque no es el debate del federalismo ahí hay muchas cosas que aportar y que decir pero el debate de hoy era inscribir en el orden del día el tema de alguna aclaración sobre la organización del evento del día 30 en verdad yo creí que este debate duraría muy poco y creo que si la mesa directiva informa sobre el evento pero como es, cuando es, como lo hemos recibido en oficios y en notificaciones debiera quedar perfectamente claro el espíritu para el que se está organizando este evento y que a mi si me parece importante que el tema de federalismo sea una constante en el Senado de la República y yo no creo tampoco y perdónenme que lo diga así que exista mala voluntad en nadie no hay mala voluntad en la mesa directiva como compañeros debemos respaldarnos debemos apoyarnos y debemos transitar y devolver este asunto a donde debe estar debe estar en el seno de la mesa directiva y en el seno de la Junta de Coordinación Política y nosotros hacer honor y respetar los acuerdos que se tomen en esos ámbitos para llevar a cabo el evento necesario al contrario, creo que debemos de transmitirle a la Nación que importe el federalismo para el Senado de la República y que el Senado puede convocar a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes de la Unión es un acto protocolario pues que lo defina la propia mesa directiva debe haber un formato que lo defina la mesa directiva se quiere cuidar que este acto no sea de culto al presidente pues que lo defina la mesa directiva finalmente creo que no cabe aquí hacer señalamientos a los que no había lugar que nos atañen a unos y a otros creo que a veces nos lastimamos más con asuntos que requerían simplemente de aclaraciones sencillas de puntos de vista concretos y si comparto las inquietudes de todas y todos ustedes en materia de federalismo pero creo que habrá el espacio creo que también habrá un foro para discutir el federalismo y en ese discutamos el futuro de nuestro país finalmente presidente de verdad amigas, compañeras y compañeros senadores les propongo que demos fin a este debate démosle ese voto de confianza a la mesa directiva organicemos un acto republicano en que le demos muestra a las mexicanas y a los mexicanos que los poderes de la unión y que los órganos de gobierno sabemos transitar y trabajar conjuntamente por el bien de México por el bien de la nación por el bien de todas y de todos los mexicanos es cuanto señor presidente muchas gracias senador